Nos manifestamos en septiembre en Barcelona y lo haremos de nuevo el próximo domingo 18 de noviembre en Valencia. Y lo hacemos porque no aceptamos que el presidente del gobierno de España se apoye en los votos de separatistas y simpatizantes de terroristas para mantenerse en el poder. Por eso, partidos políticos, asociaciones culturales, vecinales y hasta deportivas, convocadas por el empresario José Manuel Opazo, se manifiestan el próximo 18 de noviembre en Valencia para reafirmar su dignidad, mostrar su rechazo al pancatalanismo y decirle al señor Sánchez, no presidente. España no es votín de terroristas ni separatistas. Domingo 18 de noviembre, 11 y media de la mañana en la Plaza de San Agustín, Valencia. Acude.